Desde el pasado lunes 31 de marzo hasta ayer se han contabilizado 744 solicitudes de la tarjeta Lurraldebus, aunque desde el Ayuntamiento apuntan a que les consta que hay ciudadanos que ya la tenían anteriormente por su utilización en los autobuses interurbanos. Irún va a ser el primer municipio de Guipúzcoa en el que se ponga en marcha el uso de la tarjeta Lurraldebus para el transporte urbano a partir del próximo 5 de mayo. Los iruneses ya están solicitando sus tarjetas a través de los diferentes establecimientos autorizados y desde el Ayuntamiento recuerdan que tras hacer la petición la tarjeta tarda en llegar unos cuatro o cinco días, por lo que es recomendable solicitarla cuanto antes. Cabe recordar que es necesario rellenar un formulario y acompañarlo de una fotocopia del DNI, una foto tamaño carné y cuatro euros. La tarjeta es recargable en cualquiera de los establecimientos donde se adquiere y la recarga puede ser de entre 5 y 300 euros. La tarjeta en cambio no es recargable en el autobús. Con la nueva tarjeta Lurraldebus los usuarios podrán seguir beneficiándose del precio actual con Chartelbus 0,54 euros. Recordamos que a lo largo de los días 5, 6 y 7 de mayo se procederá a la sustitución paulatina de los canceladores en los autobuses, por lo que se recomienda tener las dos tarjetas, el Chartelbus y el Lurraldebus. A partir del 8 de mayo la Chartelbus dejará de funcionar en todos los autobuses. Además con la incorporación a Lurraldebus desde el próximo 5 de mayo se pondrán en marcha los paneles informativos en las paradas de los autobuses urbanos iruneses en los que los usuarios tendrán información del tiempo de espera hasta la llegada del autobús.